Aurora Vergara, la única que sobrevive. Petro criticó a Zatena por no abrir rutas internacionales, lo que podría desencadenar una reforma en la empresa. En la mira, tras la crítica que le lanzara esta semana al presidente Petro a la aerolínea Zatena, llegando incluso a decir que ese era un fracaso mío, esto en relación a que la aerolínea pública no había abierto las rutas internacionales que el mandatario había instruido. Hubo revuelo en los pasillos del Ministerio de Defensa, al punto que no se descarta que asume en el corto tiempo una reforma sobre esa empresa, cuya principal misión ha sido la de mantener activos vuelos a ciudades aisladas y remotas, en donde las empresas comerciales no prestan servicio por la baja rentabilidad que representa ese tipo de operación. Un ex-acto oficial de la Fuerza Aérea Ley con periodistas del nuevo siglo que cambia la naturaleza misional de Zatena no tiene sentido, y menos considerar que tiene el músculo financiero para convertirse en una aerolínea competitiva a nivel internacional. Si se quiere ampliar su rentabilidad sin desfigurar su tarea primordial de conectividad local, lo que debería hacer el gobierno es fortalecer la flotilla y darle preferencia para más destinos nacionales de tráfico medio. Las aerolíneas de bajo costo saben que estos destinos son rentables, y por eso se pelea codo a codo por más frecuencias a ciudades intermedias. Destinos distintos. Hace un año, en la primera semana de marzo, el presidente Petro estaba posicionando a sus tres primeros relevos ministeriales, es decir, los reemplazos de los titulares de educación, Alejandro Gaviria, Deportes María Isabel Urrutia y Cultura Patricia Ariza. Doce meses después, la única de esos nuevos ministros que se mantiene en su cargo es Aurora Vergara, que es una de las funcionarias que la Casa de Nariño considera más eficaz y de mejor versión del Congreso, así como los gobiernos regionales y locales. A la cartera del deporte llegó un año atrás Astrid Rodríguez que, como se sabe, tuvo que renunciar a mediados de febrero pasado ante el apto riesgo de ser blanco de una moción de censura, por la forma en que el país perdió la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Es decir, que no alcanzó a completar doce meses en el cargo y, si bien el presidente trató de mantenerla hasta último momento, el grave hierro cometido por el que no pagó a tiempo de 8 millones de dólares a Pan and Sport, la hizo finalmente insostenible. Y en cuanto a la cartera de Cultura, después de la polémica salida de Arisa y los rumores sobre presiones del despacho de la primera dama, quedó como encargado el viceministro Jorge Ignacio Zorro, quien estuvo hasta agosto de 2023 en la cartera cuando fue relevado por Juan David Correa.